¡Hey, mi boy! ¡Exhibicionista! ¡Hasta luego! Nos vamos en la aventura. ¿A dónde nos llevará este ascensor? ¡A nuestra muerte, seguramente! ¡Pero no pasa nada! Hola, vengo buscando a la hija del presidente. ¿Alguien...? ¡Ahí está! ¡Hija de puta! Ah, creo que aquí estoy seguro. Temporalmente. Eh, porque la tarjeta ellos no la tienen. ¡Ah! Aquí está un cadáver. Debe ser un reprogramador. Quizás pueda reescribir los datos en mi tarjeta y convertirla en una diferente. Eh, pues hazlo, hijo, hazlo. Se han reescrito y ahora tenemos una sola de acceso a vertaderos. Esto también tiene pinta de... me recuerda mucho. ¡No, no lo apagues! No lo apagues todavía, no apagues nada, no toques botones. ¿Tú has visto la de cuerpos que hay aquí, tío? De esos mismos bichos que se regeneran. Tú no quieres tocarlos. No quieres follar con ellos. O sea, follar, eh... No era follar, pero... No quieres joderle. Estos cuerpos deben de estar criogenizados con el parásito todavía en su interior. Menuda jodienda ser uno de ellos. ¡Ah! Y un serio escalofrío, chaval. Estos putos enemigos... El tema es que... ¿Dónde coño está? Aquí se encuentra la puta mira termográfica, como coño se llame. Dios, qué susto. Está todo congelado que no se abre. Por eso hay que de... Mira... Mira térmica, termográfica. Bueno, puede funcionar también la palabra, da igual. Así que tenemos que apagarlo. Te lo enseñan con la camarita por si no lo sabes. Y lo dicho, esta otra parte que me recuerda a recién... ¡Ah! ¡Otra vez! Al Metal Gear. Por... Lo de cambiar los colores de la tarjeta. No sé si lo han hecho queriendo o ha sido casualidad. Pero a mí por lo menos me vienen muchos flashbacks. Han cerrado la puerta. Qué lástima, ¿no? Me han encerrado con un bicho obligándome a que aprenda a matarle. Qué mecánica de juego más bien pensada. Qué lástima que no pueda con el puto miedo de estos bichos. El tema es que ahora, y menos más que tenía espacio, hay que combinar la térmica... O la mira, con el rifle. Equipar el rifle. Y básicamente... ¡Eeeeh! Matar bichos que están detrás míos. Hay que tener una mejilla de puntería. No. Si no le dais al bicho, no ocurre nada. Y... ¡BOOM! A chuparla. Eso por darme miedo. Y ahora, básicamente, el cierre se abre. Mira este qué grande era, tío. Con toda la mandíbulaza. ¡Ah! Pero sí, te dan pastitas, que se agradece. Y yo es que una hierba verde para combinarla con la amarilla que ya tengo. Pero bueno. Aquí volví a ver unos cuantos... O por lo menos uno. ¡Ah! 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 ¡TUSH! No puedes dejar que te pueda dar pánico. ¡TUSH! Y en la ingles... ¡TUSH! ¡YEA! No te tengo miedo. Es mentira. Así te tengo mucho. Dame dinero. Dame dinero. Ahí estamos. A ti te vamos a matar también. Todo por asustarme, ¿sabes? Aunque a este creo que se le... ¿Cómo has abierto la puerta? Yo seguí andando. A este creo que se le puede matar así. ¡Pup! No se le puede matar así. Para que veáis. Ni una puta explosión. Tiene que darle justo en esos puntos clave. Para poder matarle. ¡Nope! Y... Respiraciones profundas. Tranquilidad. ¡Hostia! Que tan movimos rápido. ¡Uh! ¡Dame yo money, bitch! Es una venganza que tengo contra estos tíos. Si tuvieras la primera vez... Tú no lees las notas del juego. Yo encontraba algo y no lo leía. Porque si lo lees te explican las notas de Luis. Mira, estos son unos enemigos que se regeneran. Te lo dicen varias veces, ¿vale? Se regeneran. Tienes que darle en ciertas partes. Y se regeneran si no les das ahí, ¿vale? Así que ten cuidado. Te dicen que hay un E2 en la otra puerta. Es normal. Es la del vertedero. Por eso huele tanta peste. Y eso yo no lo leí. No lo leí. No lo leí. ¡No lo leí! Fue normal. No lo leí la primera vez. Y no había cojones. De saber qué coño tenía que hacer con esos bichos. Si tuvieras miedo que pasé, tío. No es posible. No es posible. Superar ese miedo que yo pasé. Una granadita de mano. Y aquí podemos jugar a lo que hay en la recreativa. Esto de coger precio. De coger precio. Otra vez el inglés. Es un false friend. Price no significa precio. Es premio. Podéis coger premio en las maquinitas estas de los ganchos. Esto igual. Son para manejar la grúa. Operar. Sí. Esta gente no sabe que yo estoy aquí jugando con ellos. ¿No? Entonces hacemos... ¡Chací! ¡Pup! ¡Oh! ¡Hemos ganado uno! ¡Pup! Ahora vamos a intentar conseguir otro premio. ¡Chací! ¡Quiero el peluche, papi! A por ti que voy, niño. ¡Chací! ¡Chací! ¡Puta viene conmigo! ¡Chací! ¡Pup! La basura al basurero. Hay que tener cuidado porque la primera vez que falla es cuando deja de funcionar. No sé por qué, pero bueno. Es el sentido que tiene. Y menos mal que es que quedan quietos en plan. Aquí seguro que no puede cogerme. Además, no estoy viendo la puta grúa enorme que hay encima mía. ¡Chací! Niña, ¿qué quiere el peluche? Pa' ti entero, hijo. ¡Pum! Y este último... Ya viene a por ti el hijo de puta. Si fallas una vez, creo que se desactiva. Y si... El último siempre también tú intentas cogerla ahora y no funciona. Deben haberlo apagado ya nuevo, pero si no. Verlo apagado antes es normal que me he cargado a tus amigos. ¿Qué eres tonto? O era tu plan. Que me llevase a tus amigos y matarme tú. ¡Dop! 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 ¡Arzuelo, morena! ¡Ey! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡Yeah! Dame algo, ¿no? Por el esfuerzo. 1.300 pejetas, ¿en serio? Después de llevarme a tus amigos como premio, eso es todo lo que tengo. Bueno, si les mato, hubiese tenido que gastar balas. ¡Aaah! ¡Gracias! No. Ahí estamos. ¿Cuánta vida tenemos? Vamos a guardarlo por ahora, pero ya tenemos una poción entera. Que nos va a aumentar también la vida total. Que qué poca vida tengo. Yo me acuerdo que la tenía ya casi entera, tío. Qué lástima. ¡Uh! Otra amarilla. Qué poco me gusta la musiquita esta. ¡Tin! ¡Tin! El pitito ese. ¡Eh! ¡Eh! También es verdad que aquí hay muchas hierbas amarillas. Es un interruptor de seguridad. Guardado, la puerta de la izquierda. ¿Qué puerta de la izquierda? ¿Qué habla? Y si hay un interruptor, ¿por qué no lo pulsas, tío? Oh, gracias por la cegadora. ¡Pup! ¿Hay alguien aquí? Ah, ya está la niña, ¿no? Cerquita. Ya se la escucha. Ya voy, hija. No te preocupes. Que estoy deseando verte de nuevo, de verdad. Yo tenía unas ganas de que tú volvieses a mi vida que no te la imaginas. Y aquí te enseñan dónde está la niña, ¿no? Aquí te dicen. Mira, está ahí. La vez que estuve grabando hace un par de meses, fui directo a por esta puerta y me fui. ¡Dios! No me di ni cuenta de estos notas. Paseé de largo de esta gente y me pegué como 10 minutos buscando a la niña. Y yo, ¿la niña dónde está? Ha salido el vídeo, pero yo no sé dónde está la niña. Vamos a quitar la térmica. ¡Ey! Porque molesta una mejilla. Aunque te he reventado la cabeza porque soy todo bueno. Pero no, no gusta. Así que... ¡Dios! ¡Me ha dado! ¡Por chulo! Segunda y última oportunidad. Tercera y última oportunidad. ¡A chuparla con tus muertos! Menos más que me había curado, chaval. Otra vez a un pellizco de vida. Está cerrada. Necesito la tarjeta de acceso. Ah, entonces ya sé por qué pasé de largo. Porque no puedo abrirla todavía, gilipolle. No, monstruos, no. Monstruos no, que no tengo vida. Hierba verde, por favor. Hierba verde, por favor. Vamos a recargarlo todo antes de morir. Porque es como un ritual. Ya que estoy, vamos a morir con las botas puestas. Cartuchito de escopeta. Que tiene 14, en verdad. Tiene su capacidad buena ahí ya. Y el reborde también. Que se recarga rapidito. En verdad esto para mí que es una pistola de otro juego. Sí. No me acuerdo. Para mí que el juego era Killer7. Y la pistola del protagonista, algo que tenía una pistola igual. Abrimos esto. Vemos a los enemigos que hay. No, que estoy a punto de morir. Por favor, no me matéis. Me van a matar de la... El capullo este. No, 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 no. A mí no me ha cogido nadie. A mí no me ha cogido nadie. Dios. Segadora. Que tiene plaga. Otus. Escopetazo. Esto es cuando, en situaciones de peligro extremo, tus sentidos se amplían. Y tu capacidad de reacción aumenta. Exponencialmente. Eso es lo que estoy experimentando yo ahora. Ahora soy un... Hombre sobrehumano. Con reflejos super heroísticos. No me salen las palabras. Así que me las invento directamente. Arcelo. Duplex. Te va a salir un bicho. Me da igual. Tú. No me ha soltado ninguna hierba. Irse todo al carajo. La vuelta. Que estaba el otro por aquí todavía. No me va a jalar. No puedes matarme. No puedes hacer... No dispare que quería curarme. O recargar. No sé lo que quería hacer. No, curarme no quería desde luego porque no tengo para curarme. Pero quería... Quería hacer otra cosa que no era disparar. En lo que estaba diciendo yo. Que había aquí... Había algo para coger. Y yo que no te levanto muchacho. Plaga. No pasa nada. Mira aquí tengo yo una cegadora. La acabo de coger. Y ahora mismo la voy a acertar. In your face. Motherfucker. In my boy. Dame hierba verde. Dame hierba verde. Dame hierba verde. No me has dado una hijo de puta. Y eso que era una plaga. Aquí abajo no sé si vienen más notas. Tengo miedo. Esto es... Si esto es como una... Y yo... Una enfermería. O algo. Aquí hay un montón de medicamentos. Y químicos. ¿Por qué no hay hierba verde? ¿Qué químico no puede llevar hierba verde dentro de este juego, tío? Que me voy a obligar a morir. Me voy a obligar a morir. Y yo repetí todo esto. Hijo de puta. Pito. Pito. Es un palo. No tengo ganas de hacerlo entero por esta. Y podemos guardar. Podemos guardar. ¿Qué te he dicho? ¿Tú qué pensabas? Que iba a morir, ¿eh? Tú estabas diciendo... Hostia, va a morir. Voy a darle para adelante al vídeo porque seguro que muere. No he puesto cámara rápida, pero eso es para engañarme. Seguro que va a morir, Shabá. No tengo fe ninguna en ti. Dios mío, Shabá. ¡Pochúpala! Que no he muerto, baby. Aquí que hay que comprobar. Mira cuánto instrumental de laboratorio. Esa es la frase más inteligente que tienes. ¿No, León? Mira cuántas cositas que no entiendo. Esta escena es la hostia también. ¿Ves las cámaras, no? ¿Cómo te enseñan...? Dios. ¿Cómo te enseñan ese bicho lleno de pincho? Que rima también, bicho, pincho. Que tiene algo que brilla. Pero ¿cómo te lo enseñan a través de la cámara? Está muy bien hecho esa parte. Va a provocarte tensión, tío. La primera vez que tú la ves. Estos son la versión ultra malota. Con pinchos y de todo. ¿Sabes? Que hacen más daño. Tienen más plagas. ¡Pup! Y a chuparla. Y yo... No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que sigues vivo? Tiene una en la espalda, creo. Tiene una en la espalda, creo. Tiene una en la espalda, creo. Y me acabo de encerrar con él. Para mí que tiene una en la espalda. Y yo... ¿Servirían contigo las cegadoras? ¿Por qué no la he cagado? No, no sirven, no sirven, no sirven. Pero me voy. ¿Por qué no sirven contigo las cegadoras? ¿Por qué no estás muerto todavía? De eso sí que no me acuerdo. Sí me acuerdo de que con este siempre acabo saltando por la valla esta. Y mira cómo la sarta es. Vamos a ver si viene. Es una pecharra ahí como salta la valla. Hace... ¡Pup! ¡Se deja caer! ¡Totorpe nota! Porque eso sí, son muy intimidantes. No, yo no voy corriendo detrás tuya porque soy tan bueno. Que no me hace falta correr para cagarte los pantalones. ¿Qué había que hacer contigo? Creo que tenías uno en la espalda. Para mí que tenías uno en la espalda y no me equivoco. Vamos, vamos, vamos a darte la vuelta. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo te has girado tan rápido, hijo de puta? Aquí tiene que haber algo entonces. No, no hay nada que me valga. Munición que no las quiero realmente para matarle. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, yo me alegro. Hola, señor motro. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ah! No le he dado. ¡Mierda! Si estamos rápidos a lo mejor puedo dar la vuelta por aquí y pillarle por la espalda. No, no voy a estar tan rápido. Pues hay que pillarlo cuando se tira al suelo. Así que vamos a prepararnos. Esa es la estrategia cuando se tira al suelo. Le damos en toda la nuque. ¡Mierda! Tengo 15 intentos y pico. Ese ruido que ha sido. No me diga que te ha regenerado otra vez. Señor motro. Tú pese usted en el suelo y... Tarjeta de acceso al almacén. No, tarjeta dorada. Me guardo esto. Para mí que de un toque ya muero. Esto parece tejido vivo. ¿Pero de qué? De mi polla. Es tejido vivo eso. Yo para mí que estoy por gastarla. Sí, me da igual. A chuparla. Tengo la vida a tope. ¿Y podemos abrir esto? ¿O esto no hacía falta abrirlo así? ¿No tengo que volver a con Ashley? Ah, la niña que leen por culo. Hay un montón de cuervos. No sé si me ha gastado una cegadora. ¡A chuparla! ¡Yeah! A ver qué nos ha tocado. ¡Feliz! ¡Oh! Y hemos recuperado la cegadora. No he podido tener una decisión mejor en mi vida. Os lo recomiendo a todos. 10 de 10. Cualquier persona volvería a intentar esto. De verdad. ¡Qué alegría! ¡Oh! ¡Mira tú! ¿Qué haces tú por aquí? Ahí. No tiene máquina para guardar ello. Eso no lo has llevado tú encima también. Y me la dejo cerquita. Para que yo guarde antes de comprar y todas esas cosas. ¡Oh! ¡Otra hierba amarilla, tío! Bueno, más. Tienes algo nuevo. Tienes algo nuevo. Bueno, en verdad ya creo que no hay más armas en el juego. Creo que tenemos la mejor pistola. Tenemos el maletín más grande. Quiero comprar chaleco. Quiero comprar chaleco. O mejor a las armas. Mejor a las armas, al chaleco que le follen. La Blastail es la mejor pistola. La Killer7 es el mejor revorbe. Aunque. Sí, es el mejor revorbe. Este está más guapo. Este es un revorbe. Esto es una pistola grande. Una Magnum. Que tiene pinta pistola, pero bueno. Esta es la mejor arma que hay. La mejor escopeta. Bueno, las mejores armas que hay en la primera partida. Cuando te pasa el juego una vez ya sí hay armas mejores. Sí, para mí que vamos a mejorar el revorbe. ¡Sí! Y ya está. No tengo 5.000. ¿Te puedo vender algo rápido? Tengo una esmeralda, me parece. ¡Yeah! Y un relato de bolsillo. ¡Yeah! Podame un Odispray Jr., please. Ahí estamos. Un placer hacer negocios contigo. ¡Guapetón! ¡Hey, mi boy! ¡Ese visionista! ¡Hasta luego! Nos vamos en la aventura. ¿A dónde nos llevará este ascensor? ¡A nuestra muerte, seguramente! ¡Pero no pasa nada! Nosotros no le tenemos miedo a la muerte. ¡Oh! Y lo combinamos con la hierba amarilla que nos dan abajo. ¡Niño, qué alegría! A ver cuánto nos dura todo esto. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Mira qué bonito todo! Todos estos almacenes y esta isla. Todos estos nublados. Aquí no hace sol nunca, tío. ¿Tor de nublado esto que es Londres? Eh... ¡Ah! Ya salió. ¡Coyote rojo! ¡Adelante, coyote rojo! Esto es Leon. Request backup. Repito. Request backup. No. ¿En serio pensabas que te iban a ayudar, eh? Que eso iba a funcionar, León. La señora de radio está siendo interferida. No puedo contactar con mi gente. Tú no tienes gente, León. No tienes nadie. Está solo aquí con una niña. La niña te está jodiendo más la vida de lo que te está ayudando. Cállate ya, la puta. No puedo contactar con mi gente. Yo quería pedir ayuda. Lo único que tiene un nota que te enseña la churra a ver que se abre la bata. Y una niña que es más por culo que ayuda. Hasta luego. ¿Te das cuenta cómo te mira pasada? En plan, otra vez me voy a fallar, tonto este. Esperemos que siga vivo para que me compre cosas. Ya no hay más zombies mágicos de estos, ¿no? No. Hostia, que me pigue la nariz. Y lo dicho, esta zona es de las pocas que tiene sabor a Resident Evil. Porque estos bichos son complicados de matar. Lo que tienen para mí, por lo menos, los Resident Evil antiguos. Sobre todo los de la Play 1, básicamente. El 1, 2 y el 3. Era... Ya puede decir que es por los controles. Puede decir que es por lo que tú quieras, ¿no? Pero era complicado matar a los enemigos, aunque podías matarlos. Y aquí hay otra vez gente. Sí, ¿no? Sí. ¡Fuuu! Lo dicho, eran complicados, pero podías matarles. Te imponían mucho, como imponen los regeneradores. Pero podías hacerlo y pasabas miedo por eso. Porque te podías matar y eran bichos desagradables. Es de las pocas partes que me recuerda a los Resident Evil clásicos. Por eso este juego es tan querido por la gente. Porque aunque esto de la cámara es más o menos primera persona, tercera persona en el hombro. Y cambió bastante. Resident Evil 4 fue un cambio bastante gordo en la franquicia. Y perdió bastante esa esencia. Pero dentro de lo que cabe tiene esos toquecitos todavía. De la manera que te presentan al enemigo. Por la cámara de seguridad. Es la hostia. Y estos notas son un porculo. Porque no vienen. Pa' abajo. Y he ido yo a intentar matarlos. Y me han follado otros bojinos del culo. Bojinos del culo. Bujeros del culo. Que no sabe ni ser desagradable, hija. Sigamos a esperar a que baje. No, no me habéis cogido todavía por lo menos. ¿Rifles? Hay un par de tiritones rifles. Dios, que no veo nada. ¡Vos de escopeta! Y para mí es que te tiran por las escaleras. Te pueden dar por las escaleras los cabrones. Uzi, que te he criado, baby. No hay chuples for you. Patissi. ¡Chuple! ¡Mierda! 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 ¡Seca! Y yo, en serio. Mismo nota de antes, tío. Que sigue disparando. Está chupando la ya. No. Si estaba el suple ahí, tío. ¿Qué dice? Para mí que morí aquí también la otra vez. La historia se repite. Lo tengo todo. Qué asco de vida, tete. ¿Por dónde ir ahora? Por aquí. Pues vale. Ahora la idea es... Tirar de incendiaria. Y utilizar esta táctica. ¡Oh, shit! No. No ha funcionado. Sobre todo si no tienes puntería no suele funcionar. Sobre todo si no le das a la gente no suele funcionar. No, no. En serio. Esta vez me los cargo. O sea. Si me tienen que matar, que me maten. Pero yo os he hecho huevos. ¡Que no se puede conmigo! ¡Nadie los tiene más gordos que yo! ¡Nadie! Cegadora. Que no me van quedando muchas. Escopeta. Recargamos. ¿Tú qué quieres? ¿Vallestita? ¡No! Para ti no hay nada. Y ya no voy a gastar más... Más cegadoras contigo. Así que... A chuparla. ¡Tú! Por la cara. No. No te muevas tan rápido. Tirito la rodilla. Y muerto. ¿Por qué? Porque hay que echarle huevo a la vida, señores. No se puede ir con el miedo por ahí. ¡Ay! Me tengo que esconder debajo de la escalera. Que si no me matan. A chuparla. Se les muerde en el cuello. A los cabrones. Y vamos a recargar todo ya que estamos. Que me estoy motivando mucho. Y lo que tampoco quiero es morir ahora. Nada. Vamos a dejar de recargar también ya. Nos falta más o menos una bala en todos lados. Y vamos a volver a por la niña creo ya, ¿no? Creo que podemos rescatarla. Niña. Sí, porque ya no está en la puerta mirando. Tengo que sacarla de aquí como sea. Pues coge la llave, hijo. Has usado la tarjeta de acceso al almacén. ¿Ashley? ¿Hola? ¡Uf! Te agradezco mucho que no me hayas abrazado. Porque es la típica escenita de... ¡Oh, Leon! ¡Por fin me has vuelto por mí! ¡Oh, dame un abrazo! ¡Quéita, bicho! ¡Pata en los ovarios! ¡Chapa ya! Pero aquí acabamos. Vamos a guardar. Y siguiente capítulo, ¿cómo se llama? Próximo capítulo 5. No pone el nombre por ningún lado. Da igual. ¡Eh! 70 y pico por ciento de puntería. No está mal. Y he muerto 17 veces. ¿Cuántas veces morí? Morí, como se diga. La otra vez que me pasé el juego. Mientras lo estaba grabando la primera vez. Da igual. Aquí se... Aquí se quedó lo último que grabé. En el 5-1. A partir de ahí no se ha guardado la partida. Así que... Nos vemos el siguiente día, señores. ¡Sí! ¡No!